Cuéntame, la primera vez que vieron un carro en su pueblito, en Túqueres, ¿cómo fue? El carro de... Era que en Túqueres Que había un hombre acomodado El único que había traído un carrito Compró un carrito, ¿no? Pero la gente La gente ignoraba Porque no conocía Entonces salían del campo a conocer el carrito a Túqueres Y en ese tiempo yo era niño Entonces salieron de los campos a conocer al pueblo El carro, el primer carro que había en Túqueres Entonces a mí me llevó mi hermano porque yo lloraba Que ni me lleve a conocer el carro Y me llevó y yo me cansé en el camino y me cargó Para que me calle, me compré una melcocha Y entonces llegamos a la plaza Y ahí me bajó Y el carro estaba ahí arredondeado de gente Reconociendo el carro Llegamos nosotros a ver carro Era un carro feo Los guardabarritos eran como una línea así Sin sonido, feo Pero para nosotros era bonito Cuatro ruedas Y le dábamos vuelta al carro Lo tocábamos, lo tocábamos Y cuando de repente el chofer pitó Y nosotros salimos disparados A escaparos a la pared de unas casas Allí regresábamos a ver ese carro loco Y nosotros, toditos los campesinos salimos disparados A corrernos y nos atrancamos en las casas Y regresábamos a ver el carro Es que la ignorancia Ese era el carrito, un GMC Camioncito pero como no conocíamos carro ¿Qué año? Ese era por ahí en el año de 1929 Porque yo tenía Yo nací en el 1920 27 y 28 era la escuelita Entonces yo estaba en la escuela 28, en el 28 era Yo me cansé de caminar Por eso lloré, cansado Hasta llegar al pueblo En 1928 Ese modelo, un GMC En 1928